Hola a todos, en este vídeo vamos a profundizar sobre algunos de los aspectos del análisis del sujeto vamos a ver los modificadores del sujeto y en especial el modificador directo ¿Qué sabemos nosotros del sujeto? sabemos que el sujeto siempre tiene una palabra más importante esa palabra más importante es la que llamamos núcleo el núcleo es el centro de la construcción, es la palabra más importante y en el caso del sujeto es siempre un sustantivo sustantivo, es por eso que es más fácil de reconocer ¿Pero qué pasa? el núcleo del sujeto no aparece solo muchas veces el núcleo aparece acompañado por otras palabras, por otros elementos estos otros elementos son los que vamos a llamar modificadores ¿Qué son los modificadores entonces? los modificadores son aquellas palabras, aquellos elementos que aparecen en el sujeto acompañando al núcleo y hay dos tipos de modificadores los directos directos y los indirectos en este vídeo nosotros vamos a ver los modificadores directos si ustedes quieren ver los modificadores indirectos vayan al vídeo de modificadores del sujeto modificador indirecto veamos esta oración la mujer corre el colectivo nosotros como siempre vamos a empezar analizando el núcleo verbal vamos a encontrar primero el verbo ¿Cuál es el verbo de esta oración? la mujer corre el colectivo muy bien, es corre que viene de correr así que lo vamos a marcar con una N de núcleo y una V de verbal y ahora le preguntamos al núcleo por el sujeto ¿Quién corre? la mujer muy bien, este va a ser nuestro sujeto todo lo que no es sujeto va a ser predicado así que ya lo vamos marcando predicado, verbal, porque el núcleo es un verbo y simple porque solo tenemos un núcleo es así como el sujeto va a ser expreso porque está escrito y simple porque vamos a ver que solo tenemos un núcleo ¿Cuál es el núcleo del sujeto? es mujer muy bien ¿Por qué es el núcleo del sujeto? porque es el sustantivo y además es la palabra más importante de este sujeto en la mujer ¿Cuál es la palabra más importante? claramente es mujer mujer no podría aparecer sola necesita de la pero la es un poco menos importante que mujer lo importante acá es que es una mujer la que corre al colectivo pongamos ya que esta oración como tiene sujeto y predicado es una oración bimembre y ahora centrémonos en el sujeto nosotros dijimos que mujer es el núcleo la palabra más importante ¿Pero qué habíamos dicho antes? ¿Que este núcleo aparece solo? no, muy bien aparece acompañado de modificadores entonces si tenemos eso en cuenta ¿Qué les parece que va a ser la? muy bien la es un modificador lo vamos a subrayar y vamos a poner una m de modificador ¿Por qué es un modificador? ahí, chiquitito modificador es un modificador porque está cerca del núcleo pero no es tan importante como el núcleo es un poco menos importante que el núcleo y complementa el sentido del núcleo lo acompaña y adentro de los modificadores nosotros dijimos que había dos el indirecto y el directo en este caso la va a ser un modificador directo ¿Por qué directo? porque si ustedes se fijan la no necesita de ninguna otra palabra para estar al lado de mujer puede estar al lado de mujer el solito digamos totalmente pegado al núcleo el modificador directo es entonces el que está directamente modificando a mujer el que está justo al lado del núcleo entonces lo vamos a marcar con una m y con una d de modificador directo acuérdense que nosotros siempre marcamos con las iniciales md significa modificador directo entonces es aquella palabra que está al lado de un núcleo que no es tan importante como el núcleo pero que lo acompaña y lo complementa veámoslo en otro ejemplo un gato negro cruzó la calle vamos a analizar rápido esta oración ¿cuál es el núcleo verbal de la oración? es cruzó muy bien le ponemos núcleo verbal marcamos el sujeto quien cruzó un gato negro sujeto expreso vamos a ver si es simple o compuesto y ahora todo el resto le vamos a poner con verde como siempre lo hacemos con el predicado vamos a marcarlo como predicado verbal simple y todo como tiene sujeto y predicado va a ser una oración bimembre centrémonos ahora en el sujeto ¿cuál es el núcleo del sujeto? un gato negro ¿cuál es la palabra más importante? es gato muy bien que además es el sustantivo así que lo vamos a marcar con una n de núcleo y acá tenemos dos palabritas al lado ¿alguna otra es un núcleo? no, muy bien ninguna es tan importante como gato así que vamos a poner que este sujeto expreso es simple y si tenemos dos palabras que están al lado de un núcleo adentro de un sujeto que lo acompañan que acompañan al núcleo pero no son tan importantes como el núcleo ¿qué van a ser estas? muy bien van a ser modificadores fíjense que los modificadores son siempre ¿qué cosa? adjetivos como negro o artículos como un y como la entonces estos dos van a ser modificadores ¿y qué tipo de modificadores van a ser? le ponemos una m de modificadores ¿están pegados al núcleo o necesitan de otra palabra para modificar a gato? no, muy bien están pegados al núcleo por sí solo bastan para modificar al núcleo entonces van a ser modificadores directos esta D significa directos repasemos un poco lo que dijimos de los modificadores así que claro de los modificadores directos dijimos que estos tipos de modificadores los modificadores modificadores directos ¿qué hacían en la oración? muy bien acompañan ¿a quién? al núcleo y los complementan ¿se acuerdan? no son tan importantes como el núcleo pero sin embargo el núcleo los necesita para completar su significado no es lo mismo un gato que un gato negro ¿y qué otra cosa dijimos? en general son adjetivos como negro en este caso o artículos como quienes como un y como la ¿y por qué son modificadores directos? porque están directamente modificando 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 al núcleo muy bien estos son los modificadores directos los que directamente modifican al núcleo en el próximo video en el video de modificadores del sujeto modificador indirecto vamos a ver los modificadores indirectos directos ¿no? ¿no?